Y regresando con más de Morning Cafecito, le queremos recordar a nuestros televidentes que los invitamos a unirse a la conversación. Pueden llamarnos al 305-614-2222 o nos pueden buscar en Facebook y en Twitter bajo Morning Cafecito. Vamos a regresar con más de, con Juan Zapata, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Continúas bien? Está tratando muy bien. ¿Continúas bien? Bien, disfrutando mucho aquí. Este viernes social, la conversación. Sí, ¿no? Y las dos acompañantes están muy bonitas. Ay, muchas gracias. Sonrisa muy bonita. Vamos a tener que invitarte más a menudo, ¿no? Por favor, sí, yo no le voy a decir que no. Pues Juan, cuéntame un poquito sobre este Read, creo que es Read to Success, ¿no? Read to Succeed. Read to Succeed. Uno sabe la importancia de lo que es poder leer y hoy día creo que las personas no están leyendo tanto. Creo que con todos estos diferentes sistemas, que uno puede comprar los audiobooks, que puedes oír en vez de tener que leer. ¿Crees que esto es algo bien importante? Sé que comenzaste esto en el dos mil cinco. Dos mil cinco. Entonces, es algo que obviamente ayuda no solo a las personas que son inmigrantes, sino es para toda la comunidad, ¿no? Sí, mira, el tema fue interesante. Yo cuando salí electo me involucré mucho en el tema de la educación en la legislatura. Y lo que más me sorprendió a mí es que la estatística que cuando un niño o niña está en el tercer grado, si no pueden leer a ese nivel, o sea, la probabilidad que vayan a graduarse de high school y de la universidad baja como por un 90%. Y eso me sorprendió mucho. Dije, ¿cómo nosotros podemos tener un sistema donde los muchachos llegan al tercer grado y no están leyendo al nivel? Y si pueden leer, sabemos que van a tener una buena trayectoria académica. Pero que si no pueden leer, la probabilidad de que ellos no terminen el bachillerato, no terminen en la universidad, es significante. ¿Y por qué no estamos haciendo más sobre eso? Y yo me acuerdo que en el entonces gobernador Bush tenía un programa de lectura y demás. Y yo dije, mira, a mí me gustaría trabajar más con las escuelas en mi distrito. Y vamos a enfocarnos sobre los inmigrantes para asegurarnos que esas comunidades y los inmigrantes, los niños de ellos puedan leer un tercer grado para tener una buena probabilidad de éxito en sus vidas. Y empezamos el programa de Read to Succeed. Empezó pequeño, el presupuesto ya de más de un millón de dólares. Yo, el director ejecutivo, David Castrillón, salgo con alguien con el que he trabajado mucho tiempo. Trabajaba en casa, vino a aliviar la organización y la organización tiene programas durante el verano, ayudamos durante el año escolar, preparamos los niños para los exámenes de FCAT, donamos muchos libros, hacemos muchos programas alrededor de la lectura y hemos desarrollado programas hasta con las personas mayores. Hemos tenido programas donde le hemos enseñado a las personas mayores cómo usar email de tercera edad para que puedan comunicarse con sus nietos por email y todo alrededor de la lectura. O sea, lo que es, hacemos financial literacy también alrededor de temas financieros. Pero la importancia y la base, y para mí lo más importante y algo que yo quiero involucrar mucho y promover mucho como comisionado, es la importancia de la lectura. Pero la lectura a una temprana edad. O sea, para asegurarnos que todos esos niños y niñas que estén en el tercer grado, tan pronto gradúen, estén a un nivel donde deben de estar. Y si necesitan ayuda, que tengan los recursos y la ayuda necesaria para así poder tener un éxito. Porque lo que pasa es que si uno no puede leer, no puedes aprender. O sea, si no puedes leer bien un libro, no vas a aprender matemática, no vas a aprender ciencia, no vas a aprender historia, no vas a aprender nada. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo el niño se va desconectando de la escuela, de las clases. Poco a poco, cada año pasa y entienden menos y se interesan menos. Se aburren y ya para el décimo grado, pues ya no quieren ir más. Dicen, ah, yo me voy a ir a buscar un trabajo. Y dejan de ir a la escuela. Y eso, pues, obviamente tiene un impacto sobre la familia, sobre el individuo, pero a nivel comunitario también tiene un impacto significante sobre nuestra comunidad. Y es verdad lo que estás diciendo, porque no es solo leer, sino es leer, entender y poner en acción lo que estás entendiendo o aprendiendo, ¿no? Correcto, no, absolutamente. ¿Has visto una mejoría de alguno de estos muchachos? Decir, a través de los años que regresan y te dan las gracias. ¿Cómo se siente cuando algo se sucede? Sí, no, mira, yo he visto varios muchachos que han pasado el programa y las familias siempre son muy agradecidas y ha tenido un impacto sobre los muchachos. Sabes que es difícil de manejar, pues, de que una vez que se van del programa como que no regresen, una vez que están bien, están bien y uno se alegra por eso. Y también hay tanta necesidad que uno no tiene mucho tiempo de hacerle mucho seguimiento. Pero el impacto en los números ha mejorado mucho. O sea, cuando uno empieza a ver las estadísticas, esta comunidad ha ido todos los años mejorando en la forma que estos niños pueden leer y los resultados que han tenido en sus exámenes de lectura y ha ido mejorando, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. Y el reto que tenemos es que somos una comunidad de migrantes, o sea, que vienen, siempre están llegando niños nuevos, hay impacto socioeconómico, las familias se mudan mucho, o sea, que eso tiene un impacto sobre el niño. O sea, que siempre es muy importante que toda la comunidad esté muy pendiente de eso y si se pueden involucrar de una manera u otra o con sus propios hijos o con los hijos de las amistades que de verdad enfaticen lo que es la lectura y se aseguran que esos niños estén leyendo. Leyéndoles, mira, lo más simple que pueden hacer leerles en la casa. Eso solamente les crea una curiosidad al niño y crea una afinidad con los libros que es muy, muy importante. Otro tema que quería tocar era sobre la salud y lo que es el Jackson Memorial Hospital, que le ha pedido a los contribuyentes alrededor de 830 millones de dólares. Sé que votaste en contra de llevar esta decisión a lo que es una elección especial. ¿Por qué? Mira, para mí es muy complicado uno tratar de preparar un presupuesto cuando se basa sobre referendos. Uno no lo puede hacer. Eso pasó en California y por eso toda la crisis económica y financiera y presupuestaria que ha tenido California porque los votantes, pues siempre los votantes quieren hacer algo positivo, pero muchas veces no entienden que cuando ellos hacen eso están aumentando los impuestos. O sea, muchas veces ellos piensan yo voto por eso y ese dinero se va a sacar del presupuesto. No, eso va por encima de lo que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, lo mismo pasó con los perros este año. Entonces, eso no fue algo que nos forzó a hacer eso, pero era alguna presión que tuvimos. O sea, que ahora vamos a tener que gastar en estos momentos difíciles cuatro millones adicionales para tratar de dedicarle a los perros. Pero lo de Jackson, la pregunta mía principal de Jackson es si con la reforma... No sabemos cómo la reforma de salud va a impactar a Jackson. O sea, la idea es que todo el mundo ahora va a tener seguro de salud. En este momento los contribuyentes están aportando 330 millones de dólares al año a Jackson. ¿Qué pasa con esos 330 millones de dólares? ¿Y por qué dentro de esa reforma no van a haber ahorros donde pueden utilizar ese dinero para hacer los arreglos que necesita Jackson? Al mismo tiempo, a mí me preocupa mucho que Jackson tiene la opinión de que ellos van a poder competir con otros hospitales aquí en este mercado y es muy, muy difícil. Y por tercero, para mí, no entiendo si para el condado es una prioridad proteger a Jackson. ¿Por qué nosotros no forzamos más nuestros empleados, los empleados del condado, que usen más a Jackson? Ellos casi un 70% van a otros hospitales. 70-80% a otros hospitales. O sea, que esos otros hospitales cobran más que cobra Jackson. O sea, que nosotros podríamos ahorrarle mucho dinero al condado de una manera creando incentivos para que la gente vaya a Jackson y al mismo tiempo ese dinero entraría a Jackson y ayudaría a Jackson económicamente para poder hacer las cosas que tiene que hacer. O sea, que para mí hay una mejor forma de enfrentar el problema fuera de lo que siempre se hace, que es aumentar los impuestos. ¿Y qué pasa si Miami Day College quieren también poner un referendo? Y tienen otras organizaciones y no tienen un lucro a decir, bueno, vamos a ayudar a esto y vamos a ayudar a las personas mayores. Cuando vamos a ver, tenemos un presupuesto completamente dedicado a estos referendos y nosotros no vamos a tener la capacidad de reducir impuestos de nada. O sea, eso va a crear problemas fiscales serios en el futuro y para mí no es la forma de hacerlo. Yo admiro mucho a Jackson. Jackson es una tremenda institución. Lo que se hace en Jackson es maravilloso. Los médicos que tienen en Jackson lo mejor que hay a nivel nacional y da muy buenos servicios. El señor Migoya ha hecho un excelente trabajo, pero para mí es muy preocupante ir a pedirle a los votantes, oiga, voten por algo, porque el votante va a tener un buen corazón y va a decir, Jackson es una buena institución, mira a todas las personas que han ayudado, vamos a ayudar a Jackson, sin de verdad entender el impacto que se puede tener con esa acción. Y ahora, cuando tú estás hablando sobre todas estas cosas que se pueden cambiar, esto es una pregunta que estábamos comentando nosotros, porque a veces nosotros, las personas que votan en la comunidad, a veces piensan que las personas que están tratando de buscar cierta posición, nos dicen lo que queremos oír por el tiempo, que queremos oírlo, ¿no? Y después, después de un año, ya como que se le olvida lo que inicialmente prometieron. ¿Eso es algo que tú crees que verdaderamente pasa con ciertas personas, especialmente cuando están en posiciones que pueden hacer más cambio y ayudar más a la comunidad? Mira, yo te garantizo que todos los que estamos en posiciones electas podemos hacer más por ayudar a la comunidad. El problema es que es difícil, es muy difícil, uno siempre quiere quedar bien con la gente. Es difícil uno que trabaja con los empleados en el condado día a día decirle a los empleados, le vamos a recortar sus sueldos o sus beneficios. Eso es difícil, no es fácil, especialmente cuando todo el transcurso de un año uno está trabajando con ellos, ellos están haciendo buen trabajo en el distrito. O sea que uno es un ser humano, uno reacciona y entiende y quiere ayudar a la gente. Ahora, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y yo siempre le digo a la gente, cada vez que nosotros decimos que sí, le cuesta a la gente dinero. O sea que nosotros tenemos que ser más firmes, tener más disciplina y decir más que no. Y creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Algo para mí que a mí me frustra mucho el condado porque todo es muy lento. No hay, no hay, no es un gobierno dinámico. Mira, nosotros vivimos una comunidad magnífica. Es una ciudad ya reconocida a nivel internacional, un lugar donde la gente quiere venir aquí, vivir, invertir. Necesita un gobierno dinámico, un gobierno que de verdad se enfrenta a los problemas que tiene. Nosotros sabemos cuáles son esos problemas, pero casi siempre uno dice, es un problema muy difícil de enfrentar, ¿por qué no más bien le ponemos un poquito de maquillaje ahí un poquito y lo movemos y lo dejamos para otro día? Una curita. Como el sistema del candeliado. Sí, mira, uno, mira, por ejemplo, lo del Jackson. La solución del Jackson está ahí, no se necesita más dinero, sino que toma decisiones muy difíciles. Es más fácil tomar este camino, la propuesta del referendo, que de verdad enfrentar los sindicatos y ver cómo podemos crear un mejor sistema de salud pública aquí en esta comunidad. Lo de los beneficios para los, mira, ahí el condado se está gastando dos millones y medio de dólares en sueldos para personas que no van al trabajo, que trabajan para los sindicatos. Cada persona que maneja un autobús se gana automáticamente al diario una hora de overtime, de tiempo y medio. Yo creo que voy a ir a querer a trabajar en el condado. Vea, es absurdo. Mira, lo que yo pago, lo que el condado me da a mí, a mí me dan un presupuesto. Yo pago en salud, a mí mi seguro de salud del condado, del presupuesto mío, me cuesta 10 mil dólares. Cuando yo era un legislador estatal me costaba 7 mil. Yo he tratado de que el condado me deje dejar el seguro de salud que tiene el condado y permitirme comprar el que tengo derecho a través del Estado y le ahorro al condado 3 mil dólares. No me dejan. Cuando quise comprar un televisor para mi oficina, lo tienes que comprar a través de esta compañía. Fui a Amazon, puse ahí la información. ¿Qué pasó? Costaba 150 dólares menos. Le dije, oiga, lo puedo comprar por aquí. No me dejaron. Me dio tanta rabia que fui a comprar el televisor de mi propia cuenta y ahí está mi televisor. Y esas son las cosas que pasan en el gobierno. ¿Por qué no tenemos el valor y la voluntad política de cambiar eso? No lo entiendo. O sea, yo soy el nuevo ahí, pero yo sé que con el tiempo la gente se va acostumbrando y dice, hombre, no vale la pena uno pelear tanto y luchar tanto porque uno se da la cabeza contra la pared y no hay resultados. Y por eso es importante que la comunidad siga empujando. O sea, los políticos van a reaccionar a opinión pública. Que los votantes nos pongan presión, que exijan más. O sea, no es cuestión de que el gobierno necesita más dinero, sino que el gobierno tiene que hacer más con menos. Y eso es algo que el gobierno nunca, o sea, ese concepto no existe dentro del condado y eso es algo que se tiene que hacer. Sí les puedo decir que a nivel estatal nosotros hacíamos mucho mejor trabajo lo que era manejando el presupuesto, implementando ese tipo de reformas y esa disciplina fiscal que es lo que estamos haciendo en el condado. Y yo creo que el condado tiene que hacer mucho trabajo en esa dirección. Déjame preguntarte, ya que vemos que una de las ciudades más grandes se va a la bancarrota, ¿cómo está la deuda del condado ya que ha crecido tanto en un corto de tiempo? Sí, no, mira, la deuda es grande y va a crecer mucho más porque ahora con el, con este plan que tenemos del agua y alcantarillados, eso va, eso es un proyecto de 12 mil millones de dólares en los próximos 15 años. O sea, que esa deuda va a seguir creciendo. La mayor parte de la deuda del condado lo tiene el puerto y el aeropuerto. Y ellos generan sus propios ingresos para cubrir esa deuda. Lo de los bonos que vamos a implementar ahora para el agua y alcantarillado va a ser de los aumentos que hemos tenido en el coste de agua. Y lo que pagamos en agua aquí es muy barato comparado con cualquier otra persona. Pero aún así uno tiene que imponer disciplina porque esté barato no significa que uno lo puede aumentar un 100%. Pero la deuda es algo que se puede manejar. Yo creo que en este momento que los bonos están, los intereses están tan bajitos, deberíamos de hasta hacer más proyectos, pero proyectos que tengan un impacto económico. Y no creo que estamos haciendo suficiente de eso. Pero tan pronto los intereses empiecen a subir, eso va a poner un poco, va a crear limitaciones en lo que puede hacer el gobierno. Yo por eso he estado tratando de promover mucho lo que son estos public-private partnerships, estos donde el sector privado y el sector público trabajan en conjunto para desarrollar un proyecto. Algo que mira, en Canadá se está haciendo mucho, con mucho éxito. Lo han hecho en México, lo han hecho en España. Otras comunidades aquí en los Estados Unidos lo han hecho bastante. Y nosotros hemos estado un poquito frenados en eso. Eso podría ser la clave para de verdad desarrollar un sistema de transporte público que de verdad sea efectivo, porque yo creo que tenemos un sistema que no funciona. Les doy un ejemplo. En uno de los buses que llega a mi distrito, recoge 160 mil dólares al año en lo que la gente paga por andar en el bus, pero nos cuesta un millón y doscientos mil mantener ese bus por un año. O sea, que yo no entiendo cómo estamos gastando un millón de dólares en esa ruta de bus. Entonces, yo estoy mirando cosas así. Pero regresando al punto de, creo que la clave para nosotros es en la infraestructura. Porque mira, toda gran ciudad a nivel mundial tiene grande infraestructura. Es trabajar mejor con el sector privado, pero creo que tienen muchas ideas y ellos también tienen el poder económico para poder hacer cosas que son mucho más efectivas, que tienen mayor impacto y se pueden desarrollar de una forma mucho más ligera que el sector público. Y tener mucho cuidado con lo de la deuda. Los bonos, el rating nuestro de los bonos es muy bueno. Comparado con otros, no estamos en ninguna crisis como Detroit. Pero Detroit, lo que hundió a Detroit fueron las pensiones. Eso es lo que siempre hunde a una comunidad. No son los gastos diarios, son las promesas que uno le hace a los empleados hacia el futuro, que son lo que hunden las comunidades. Y nosotros por eso tenemos que regresar al punto que tenemos que imponer más disciplina. Y este año es un año importante para ir haciendo eso con los sindicatos. Pues comisionado, sé que tienes unos eventos este fin de semana. Tienes uno el sábado, ¿no? El sábado, sí. Si lo puede decirle a la comunidad. Cómo no. El sábado vamos a estar en Home Depot, en Kendall Drive y las 165. Es un evento que estamos haciendo para... Home Depot va a tener todo tipo de materiales y expertos hablando de cómo prepararse para las tormentas y para los huracanes. Viene un alto ejecutivo de Home Depot. Lo están haciendo yo creo que en 800 de sus tiendas en todo el país. y eligieron a la que está en mi distrito para hacer como el gran evento ahí. O sea, que toda la comunidad está invitada ahí. Va a empezar a las 10 y 30. 10 y 30 a una. Y están todos invitados y van a ver cosas gratis y un ambiente muy festivo. Y creo que es importante comunicarle eso. Pues obviamente que siempre tenemos que estar preparados para los huracanes. Dios, gracias. No, nada ha pasado. Y esperemos que se mantenga así. Pero uno nunca sabe y es siempre bueno estar preparado. Y hay uno un poquito cerca. Así que esperemos que no llegue, ¿no? Sí, esperemos que no. Vamos, que sale lejito. Sí, sí. Pues comisionado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy refrescante oír a alguien así que verdaderamente quiere ayudar tanto a nuestra comunidad y que ha hecho tantos programas a través de los años para tener ese impacto en la comunidad que siempre queremos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muy amables. Ha sido un placer y gracias. Regresamos con más The Morning Cafecito, viernes social después de este corte comercial. ¡Gracias!